Bienvenidos a Con España Cuesta y bienvenidos a todo lo que está ocurriendo y a todo lo que está negando este gobierno. En estos momentos estamos ya prácticamente en 17.000 personas, en 17.000 víctimas mortales por el coronavirus. Yo lo suelo recordar y yo creo que es conveniente que se lo recordemos al presidente del gobierno. Fue él el que aseguró que si las medidas que estaban poniendo en marcha ellos mismos, su gobierno, no funcionaban, llegaríamos a un momento en el cual sobrepasaríamos los 10.000 contagios. Bueno, pues les voy a repetir las cifras. En estos momentos estamos por encima de 165.000 contagios, ergo evidentemente no es una cuestión a discutir si ha fallado o no ha fallado el presidente del gobierno y la cifra de víctimas mortales, prácticamente 17.000 personas, es superior a la que él dio como cifra posible de contagios. La peor posible que nos podíamos esperar en cuanto a contagios, aunque también es verdad que si lo comparamos con su supuesto asesor científico y técnico, el señor Fernando Simón, que dijo que a lo sumo tendríamos algún caso aislado, pues ya llegamos al absurdo de no saber muy bien quién está más despistado en esta cuestión. Lo que desde luego es evidente es que ese despiste nos está costando muy caro y lo que desde luego es evidente es que quienes están o estamos pidiendo que tiene que haber responsabilidades por esto, estamos aludiendo a un hecho objetivo. En ningún país se aceptaría que una nación, un país, un sistema económico, un sistema de estado de bienestar como es el nuestro, con nuestro sistema de sanidad, uno de los mejores de todo el mundo, estos que tanto decían, no, con nosotros la sanidad pública está garantizada, se haya convertido en un sistema en el cual con documento incluido, documento sellado por el Ministerio de Sanidad, en estos momentos tenemos un orden de selección para ver qué personas, qué mayores pueden acceder a un respirador. Eso aparece literalmente en un documento del Ministerio de Sanidad, el otro día lo publicamos en Oki Diario. Aparece un orden con cinco factores para elegir a qué personas se les asigna un respirador, esa es la sanidad universal que nos habían prometido. Bueno, ese presidente del gobierno fue el mismo que en su momento con la crisis del ébola pidió responsabilidades personales, dijo que la ministra Anamato tenía que dimitir. Bueno, el número de víctimas mortales fueron cero, murieron dos personas, dos personas que se trajeron contagiodas ya, de los contagios en España cero, salvo un perro, Excalibur. Bueno, pues hubo una manifestación, según estos hay que bloquear las movilizaciones, en aquella ocasión se los repito, por un perro, y en esta ocasión con prácticamente 17.000 personas fallecidas, según ellos es desleal protestar. Bueno, eso es lo que hace Pedro Sánchez. Los mismos que dijeron que teníamos todo controlado nos han llevado a semejante matanza, pero según ellos cualquier persona que les critique es una persona que está utilizando a las víctimas. ¿Y ellos qué están haciendo? ¿Qué están haciendo ellos? Ellos han echado culpas por todas partes. El jueves, en el pleno del Congreso de los Diputados, vimos un ataque masivo por parte del presidente del gobierno de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué critica a la Comunidad de Madrid? Bueno, según él, él dice que es competencia sanitaria, se olvida una vez más de la Constitución. Bueno, es posible que no se olvide porque nunca se la haya leído. Pedro Sánchez debería saber que el artículo 149.16 de la Constitución recoge como competencia exclusiva del Estado, nunca cedida, nunca en potestad de ser cedida, la sanidad exterior. Las pandemias, por definición son internacionales, entran dentro de esa sanidad exterior. Es decir, nunca, jamás puede lavarse las manos Pedro Sánchez de lo que ha ocurrido y menos sacudirse esa situación diciendo que es culpa de las comunidades autónomas. Por cierto, ¿de qué comunidades autónomas? Porque luego hablaremos y les daremos datos. En Castilla-La Mancha ya se ha certificado por una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que el número de víctimas que realmente están falleciendo por culpa del COVID-19, del coronavirus, son el triple de las cifras oficiales. Va a dimitir Fernando Grande Marlasca que dijo que no se estaba ocultando ni una sola víctima, va a dimitir el mismo, va a dimitir el vicepresidente social a la vista de que no hay ninguna representación social, ¿qué es lo que van a hacer? Luego ha encargado contra las residencias, bien, las residencias de mayores, todos estamos preocupados por lo que ocurre, pero yo me pregunto, cuando tienes una residencia saturada, ¿qué es lo que haces cuando tienes un caso de COVID? Bueno, pues lo que haces es lo que se hizo en Madrid y en tantos otros sitios, avisar a los hospitales, ¿saben cuál fue la respuesta? No podemos llevárnoslos porque estamos saturados y entonces ¿qué haces con las personas mayores? ¿Cuál es la respuesta? Allá había un vicepresidente social, si estás con un estado de alarma centralizado los poderes, se dedicó el vicepresidente social Pablo Iglesias a solventar ese problema porque lleva escondido, bueno, en alguna cuestión estará no escondido, pero desde luego oficialmente está escondido al 100% porque no ha salido a solventarlo, ¿qué pasa? Que ha preferido lavarse las manos, así es este gobierno, José Ángel Rojo, bienvenido.